Sus manos son las de un hacedor. Las gubias, con su don de tallar la madera, se fusionan entre el cedro, el cocobolo, el cristóbalo, el guanacaste. Minutos antes, un lápiz en un papelito pintó una silueta, que a punta de cortes, raspados con escofina, lijas en todas las magnitudes, esculpen la obra maestra. Esa es la ruta del escultor, uno de los más populares de la vida nacional. Su chola en la avenida es su tarjeta de presentación. Manuel Vargas Murillo, el niño que inició en Tilarán su camino hasta la avenida Rogelio Fernández Güell. Don Manuel, gracias por recibirnos en su casa. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a ustedes por permitirme llevar algún mensaje de lo que ha sido mi vida a los televidentes de nuestro país. Especialmente a los jóvenes. Me interesa mucho que conozcan un poco esta experiencia. 1952, Tilarán. ¿Cómo inició todo ahí? Sí, es el año en que nací. Siete años después ingreso a primer grado, ahí en la escuela, con todas las… estamos hablando de finales de los 50, en donde Costa Rica es un país muy carente, especialmente los jóvenes, los niños, teníamos muchas carencias, de las cuales voy a compartirles ahora. Don Eladio y Doña Josefa marcan mucho su vida, que son sus padres, pero más allá de eso hay algo que es muy importante y es que usted se convirtió desde muy niño en un hacedor de yugos. Mi padre, él era un hombre extraordinario. Yo era el que estaba más sorprendido en toda la familia. Somos diez hermanos y yo era siendo de los últimos, pero él estaba más atento a todo lo que él hacía. Mi abuelo, mi abuelo paterno, él siempre estaba haciendo yugos, arreglando carretas, haciendo todo este trabajo, porque en esa época era el vehículo más importante, la carreta. Básicamente, entre cuarto y quinto grado, yo estaba muy, muy ocupado haciendo yugos, no estaba jugando fútbol ni en mejengas ni nada, solo participando de esto. Un niño desde los once años trabajando la madera, algo muy lindo. Sí, yo tenía una gran empatía, sentir el olor de la madera, estar ahí metido, ayudándole a mi abuelo, le quito los colochos, le arreglo esto, y hacía hasta un nido ahí. Y ahí a veces llegaba donde se acostaba, en los colochos y todo lo que, pero era parte de ese entretenimiento, disfrutando de todo eso. La madera, pero también la pizarra. Y hay un momento en su vida que verdaderamente tiene muchos tonos emocionales, y es una resta y el llamado de una maestra. Sí, yo esto lo comparto porque yo no quisiera que esto le sucediera a ningún niño, ni a ningún joven, que vaya a bloquear esa existencia. O sea, que le vaya a cortar la vida, que le vaya a cambiar la vida, y que vaya a renunciar a algo maravilloso que es enfrentar el día a día, pero con alegría, con disposición. Bueno, en esa, estaba en tercer grado, y la maestra se me paró a la par, me dice, Madre Antonio, vaya a la pizarra, era hacer una resta de 21 menos 9. Y ya yo, viendo la pizarra, ya yo tenía un resuelto, bueno, 9, 21 menos 9. A 9 no le puedo quitar, entonces le quito uno prestado, 11. Ya era, digamos, cómo hacerlo, porque era la forma en que se restaba. Pero me dice, vaya a la pizarra, y le digo, no, no, no voy a ir, no voy a ir. Bueno, usted va a ir. Y, bueno, yo me obligó, me fui a la pizarra, y me puse a llorar y me mojé los pies. El asunto que yo no quería ir a la pizarra no era porque no sabía, sino era porque yo no quería enseñarle los pies a todo el grupo, que éramos tres o cuatro que andábamos ahí descalzos. Y yo siempre decía, ¿por qué me escogió a mí? Y no quiero enseñarle los pies a los compañeros, ¿verdad? Y a veces era una cosa así como fijarse cómo era cada quien, qué tenía, qué no tenía. Y eso era un problemita que era muy difícil de superar en esa época, ¿verdad? Vivenció la discriminación de algún modo, pero usted siempre... Ah, bueno, pero hay una cosa muy importante. Lo más importante es que la maestra me dice, usted se queda en matemáticas. Me dejó, me hizo repetir tercer grado. Pero yo en tercer grado andaba pidiendo trabajo en la panadería, jalaba los canastos, porque yo necesitaba ayudarme con algo para ver si me podía comprar unos zapatos. Eso era, digamos, el sueño mío. Entonces repetí tercer grado. Entonces yo decía, bueno, un año más jalando canastos en mi vida, ¿verdad? Y de lo cual, pues era... Y yo lo hacía con mucho entusiasmo, con mucha pasión, de cualquier trabajo que me dieran. Pero no me daban trabajo en la panadería porque yo era muy niño, muy pequeño. Pero había una maestra que me daba trabajo. Y era para que le limpiara el jardín. Entonces yo le cortaba el sacate, le limpiaba, le barría los patios, le limpiaba los vidrios. Porque con eso me... Y ella me regalaba una camisa, me regalaba alguna cosa que sabía que yo estaba necesitando. Dice gente cercana a usted que ese momento en la escuela le marcó tanto que a partir de ahí usted todos los días se repetía, yo voy a ser bachiller. Sí, yo pues tuve la capacidad de decir, yo no me voy a quedar acá. Yo no me quiero quedar jalando canastos todo el resto de mi vida. Yo no quiero ser un don nadie. Yo no quiero... Yo quiero llegar a tener algo. Y ya cuando estaba en el colegio, ya más adelante, yo decía, yo voy a irme para estudiar maestro de obras, maestro de construcción. Porque mi padre era maestro de construcción, pero él era, digamos, muy analfabeta. Él no leía, pero tenía una capacidad para los números que yo me quedaba sorprendido. Yo en esas edades, comenzando, mediando el colegio, yo si no puedo estudiar en la universidad, voy a ir a Lina y voy a hacer un curso de maestro de obras. Entonces yo tenía esa gran pasión por la construcción. Yo soñaba también con ser arquitecto porque era una cosa que iba ligado a mi vida. Entonces yo me fijaba en todo eso que estaba en torno a mi padre, a mi abuelo. Y yo decía, lo que me ha pasado no me va a quitar este sueño. Entonces, por ahí, bueno. Pero la universidad llega a subir. Sí. Cuando yo hago, digamos, el examen de emisión de la universidad, yo tuve un promedio que me facultaba para entrar a la universidad en San Pedro, Universidad de Costa Rica en San Pedro. A mí me correspondía ir a Liberia. Pero yo fui e hice una visita a las trabajadoras sociales de la universidad. Yo les dije, yo no puedo ir a estudiar a Liberia porque no tengo para pagar pasajes, no tengo para comer nada. No tengo quien me dé para poder pagar pasajes, algo que me coma, o quedarme a dormir, no puedo decir imposible para mí. O sea, en mi familia, solo mi madre tenía ese sueño de que yo siguiera estudiando. Y yo quería y yo le decía, yo quiero estudiar. Y aparecen las hermanas Zulate. Y aparecen las hermanas Zulate Arias. Que ellas estudiaron en Tilarán, en la secundaria, porque todavía el colegio diurno en Caña no estaba trabajando, no estaba operando todavía. Entonces, para que no estudiaran de noche, entonces, fue a Tilarán. Y ellas vivieron como hermanas más en la casa. Y cuando ellas terminan, me dicen, bueno, Manuel, si quieres, nosotros te vamos a dar la oportunidad de que estudies y te vas a quedar en mi casa. Por lo menos la comida de la unidad la vas a tener segura. Y eso quedaba a menos de 200 metros de la universidad. O sea, 200 metros caminaba y ya estaba en el campus universitario. Entonces, yo decía, aquí es donde está. Pero ellas ya, ellas se fueron mirando. Pero el primer año, ya en el segundo año, ya la universidad me dio una beca. Una beca 13. Eran 300 colones por mes. O sea, eso era como tener un salario, ¿verdad? Y bueno, bendito sea Dios, aquí tengo ya la oportunidad. Y ahí ya comienzo a pensar qué voy a hacer allí en la universidad. Después, cuando vengo en la universidad y ya me hacen la entrevista y todo, qué es lo que quiero estudiar. Pues siempre le decían a uno un estudio, ¿verdad? Entonces, yo me decía, quiero estudiar arquitectura. Y resulta que me encontré que era la carrera más cara. Y pues me dijeron, bueno, ¿cómo voy a hacer? Si ando, digamos, ya ajustadito. Porque ya con la beca, ya yo sí pagaba un cuarto en una casa allí. Y ya no podía pensar en tener cómo estudiar para más, ¿verdad? Entonces, ahí ya voy acomodándome con eso. Yo lo que puedo decir es que entonces entra en una disyuntiva entre la arquitectura y la escultura. Y además, ¿es bueno haciendo café usted? Sí. Cuénteme, cuénteme entonces, ¿cómo es que da ese salto a Bellas Artes? Sí, ya yo estando en la universidad, yo visitaba todas las escuelas, facultades. Yo me iba a averiguar y conocer, a preguntar sobre todo esto. Y llego a Bellas Artes y veo que estaban trabajando piedra, que estaban trabajando madera, que estaban modelando esculturas. Y ya yo eso lo tenía desde la primaria. Don Manuel, y hay algo que es muy bonito. Y es que hay una persona dentro de la universidad que le marca su hoja de ruta, pero además le lleva a oportunidades inclusive laborales como en un momento determinado convertirse hasta en el ilustrador de libros de la sanidad pública. Sí, fue en el año 74, en abril, 24 de abril muere mi padre. Y era el que ayudaba a mi madre y entonces había un poco de estabilidad porque él, o sea, yo estaba tranquilo con esa parte. Y muere él y ya le digo a don Luis Pablino, que era el subdirector y el que manejaba todas las situaciones. Echero malo extraordinario. Sí, Luis Pablino es un hombre extraordinario al cual le he dado muchísimo y ojalá que hayan más profesores y más servidores de la educación superior como Luis Pablino. Entonces yo le digo a Luis Pablino, yo seguramente me regreso a Tilarán porque ya me voy a ir allá a trabajar o a ver qué hago para ayudar a mi madre porque yo había más o menos visto que si papá no estaba ahí ayudando, el asunto iba a ser duro para ella. Entonces yo inclusive me iba a visitarla y a veces no tenía suficientes recursos, entonces me iba al Rai para Tilarán. Y una oportunidad me vi con un profesor universitario y me regañó. Le digo, no profesor, es que yo no tengo dinero. Y yo vivo en Guanacaste. Y para allá voy y le agradezco mucho, pero si estuviera yo iría más feliz y más tranquilo en el bus, pero no puedo. Entonces ya me llamó Luis Pablino y me dijo, no Manuel, ya le tengo un trabajito. Y había otro gran amigo de él en el Ministerio de Salud, en la parte del Departamento de Educación. Y en la parte de Educación también estaba la parte de... pues hacían ilustraciones y todo el material didáctico que se necesitaba para divulgar y hacer toda la propagación de la salud. Entonces ahí era hacer ilustración de libros, hacer las láminas ilustrando con un dibujo y con letras, digamos, como un cartapacio, digamos, para ir a dar las charlas a las comunidades, a todo el país. Entonces se daba a todo el país. Inclusive ya, digamos, en esa época ya yo, digamos, en el año 78, 79, yo trabajando ahí en el Ministerio de Salud ya tenía unos cuatro años de trabajar allá y ya yo estaba bien, estudiando tranquilo y me había casado porque era una necesidad casarme también. ¿Y usted hacía de profesor sustituto en ese momento también, que es muy importante? No, antes de entrar al Ministerio de Salud estuve haciendo algunos permisos porque estaba como estudiante y... ¿Y es ahí donde usted conoce a Giselle? Conozco a la que fue mi esposa, Giselle, y dando clases en el Pilar, en Escazú. Y, bueno, yo iba y yo decía, bueno, estoy estudiando también. Pero como yo tenía mucha pasión por ver que los estudiantes, en ese caso eran solo mujeres, las estudiantes. Y ahí la conocí, ella no era alumna mía, pero me conoció e hicimos una amistad muy bonita y ya terminó toda esa experiencia de trabajar en el colegio y después ya seguí esa relación de noviazgo con ella, en la que después ya ella fue mi esposa. Pero ya cuando tenemos el primer hijo, Juan Andrés, yo tenía que hacer un almanaque para... Bueno, digamos que era un almanaque que se iba a distribuir en todas las clínicas del país que llamaba vacunas al día, niño sano. Y mi hijo fue, digamos, la foto de mi hijo luciendo como niño sano, que fue una experiencia muy bonita. Entonces yo le digo, no, yo tengo un hijo que lo puedo... Un dibujo no, pero podemos hacer fotografía. Entonces pusimos la fotografía que era más impactante para que la gente viera al niño sano. Pero cuando el niño sano llegaba a consulta... Un macho precioso. Sí, a la Moreno Cañas, las enfermeras llegaban y me lo robaban. Se lo agarraban y decían, esto es el niño, el almanaque. Y estaba por ahí el almanaque y vean al niño y todo eso. Fue una experiencia muy bonita. Entonces yo siempre veía que cualquier recurso que ayudara a la comunicación era bienvenido y lo aprovechaba. Que usted me tuviese que decir que no salga de Centroamérica. ¿Qué ha sido lo más importante en su vida? Lo más importante en mi vida, mis hijos. Para mí es el tesoro más grande. Por todas las necesidades y todo, aprendí a ser un gran padre. Ellos me lo dicen todos los días. Porque lo primero era que ellos se formaran, que estudiaran, que eran buenos muchachos, que siempre hicieran el bien y nunca, nunca hacer cosas que no estuvieran bien. Y estudiaron, hicieron todo casi como un hogar donde no faltaba nada. Aparte de mis hijos y todo esto, el arte, el ser escultor. ¿Por qué? Voy a contarles una anécdota. Esas reuniones que hacíamos después de los egresados de secundaria, que nos graduamos en el año 72, en el año 73, 74, hasta la fecha, nos reunimos cada principio de año, antes de ingresar al curso lectivo. Y le decía, Manuel, ¿y vos qué estás estudiando? Entonces, yo le decía, con mucho orgullo, estoy estudiando arte. No, o sea, y usted sabe todo lo que dice, hay que estudiar arte, estudiar para esto, todas las cosas mal habidas y mal pensadas, ¿verdad? Entonces, yo le dije, no, para eso no se estudia, para eso se nace. Y yo no nací para eso, yo nací para ser artista, para ser escultor. Y eso fue otra cosa que me retó en mi vida, hablando ya de más de 40 años, a ser un escultor que ellos y que todos volvieran a mirar, este se las traían, ¿verdad? Porque creían que ser artista o estudiar arte era para pobres, para vagabundos, para viciosos, para drogos, para marihuana. Todos les decían una cantidad de cosas y yo, no. O sea, yo soy el más grande defensor en ese aspecto. Giselle, Pablo y Juan, una familia que le ayuda a esculpir sus obras y que marcan un momento determinado para que usted se inspire en la tía Berta, las chuelas. Sí. Bueno, ellos, mi esposa y mis hijos me apoyaban siempre. Ellos sabían que estaba yo ahí haciendo un esfuerzo y yo llegaba, ¿qué necesita? Y mi esposa decía, no, esto hay que fotografiarlo. Todo el archivo que tuve de fotografiar era porque ella estaba con la cámara, siempre tomando fotos. Eso es muy importante que lo tengas, muy importante. Y bueno, hoy día sí veo la gran importancia que tuvo, porque hoy día que ya no está ella... Todas esas memorias, esos retratos son gracias a Giselle. Gracias a ella. Y este... Ya partió. Sí, ya partió. Y allá en el año 81, algunas esculturistas más voluminosas, antes las hacía muy estilizadas, muy acorde a lo que la gente creía que era bello, ¿verdad? Era lo más bello. Esa estilización y que no fueran, digamos, pasadas de volumen y todas esas cosas. Y después yo me dijo, ¿por qué voy yo a hacer eso? Si yo quiero representar algo, tengo que representar lo que estoy viendo. Y encuentro que en realidad yo tenía muchas modelos a la parte de toda mi existencia. Y especialmente la tía Berta para mí era una modelo maravillosa. No solo por la contextura de ella. Era una mujer fuerte. O sea, no era que... O sea, como yo represento un poco la... Si crejera un poquito el vientre, no es que son embarazadas, es que ya fueron mamás. Y al ser madre ya el físico cambia. Inclusive las glándulas mamarias se quedan más. Y ahí va creciendo. Todo eso lo sabemos y lo vemos todo el tiempo, ¿verdad? Que ahí no hay vuelta atrás porque ya es una cosa que nos va marcando. Especialmente la mujer en esa parte, ¿verdad? Pero yo lo tomo no solo con el gran regalo que estas mujeres nos hacen. Ser mamás. Y el hecho de que son las que se preocupan para que trabajemos, para que estudiemos, para que seamos gente de bien. Y ahí es donde está, digamos, mi mamá era muy... Ella se cuidaba mucho. Bueno, por herencia también. Ella tenía una estructura más, digamos, más delgada. Pero también era modelo mío en un montón de cosas. La bondad, el amor, aquella cosa que estaba ahí. Sí, todos los valores que transmiten. Los valores que están, que yo los voy tomando y los voy incorporando a la escultura. ¿Sabes lo impresionante de la chola de la avenida? Es que antes se ponía como punto de referencia el antiguo monumental. Hoy se pone como referencia una de sus obras maestras. Sí, mucha gente, digamos, allá en Guanacaste, pues una señora se dejó decir que las mujeres de Guanacaste no son tan feas. Y yo digo, ¿de dónde se les salió eso? Yo lo que estoy sacando es rescatando lo extraordinario, lo extraordinario de nuestras mujeres. Y digo, cholas, porque yo soy de Guanacaste, pertenezco a esa provincia y estoy dando a conocer a Guanacaste y al mundo entero nuestra gente. Que eso, yo decía, bueno, Paco Zúñiga. Paco Zúñiga hizo las indias mexicanas, no hizo las cholas guanacastecas ni cholas, digamos, costarricenses. No aparece un fenotipo de la mujer costarricense en la obra de Paco Zúñiga, porque él estaba allá. Entonces yo decía, yo tengo que, ese fue lo que yo aprendí de él también. Que yo tenía que representar algo que fuera inherente a mí. Que no me lo sacara así de, ¿verdad? Copiando o viendo a otros artistas, ¿no? Entonces, ahí todavía esto me resultó con mucho más pasión, porque yo decía, ya encontré, ya encontré por dónde es el camino. Entonces, esta chola en la avenida, recuerdo también que parte de toda esa experiencia, cuando venían, imagínense, los años 60. Sobía, cuando no, eran horas para llegar en un bus desde Guanacaste a la capital, a San José. Y cuando llegaba, andaban viendo, y esto que es, mira, aquí está la gloria, aquí está lo otro. ¿Ves? La mirada. La mirada. Entonces, ella va, digamos, con esa mirada, conociendo la avenida central. Mira, aquí están las tiendas. Y, ahora, otra cosa. Es la primera escultura que va, en la que yo le dije, yo le dije a Don Jones, yo quiero que esta escultura sea de un acercamiento al público. Yo sé que la van a tocar, que la van a estar acariciando, que la van a tomar fotos y todo lo que va a pasar. Pero, yo quiero que el arte, el arte en nuestra ciudad tenga eso que es necesario, eso que es muy importante. Y ahí me devuelvo, cuando tuve la oportunidad de ir a estudiar a Italia, que también fue otra, una gran bendición, de poder llegar a, con una beca, estudiar a Carrara. Pero ahí me desplazaba e ir a conocer, bueno, cuando se podía un fin de semana, entonces fui a Florencia. Y me encuentro el David de Miguel Ángel y digo, ¿qué es esto? Impresionante, impresionante. Y ahí, aunque ya había estudiado en Estudio del Arte todo eso, todo a Miguel Ángel, ya diomelo, para mí es el gran maestro de los maestros en el arte de la escultura. Y comienzo a ver que solo esa escultura, que está enfrente a los oficios, pero hay una gran avenida que está ahí, donde la gente, inclusive estaba en un pedestal de unos 4 metros de alto. Pero es impresionante porque yo la veía a 300, 400 metros atrás y me iba acercando y la iba viendo y la iba disfrutando. Bueno, parte de todo eso, de todo ese encuentro con el arte fuera de nuestro país, es lo que me hace sentir un compromiso con mi país. Y yo digo, el arte tiene que tener algo que cambie todo esto, que la gente se sensibilice más, que identifique a este país, que la gente diga, fui a Costa Rica y conocí que hay esculturas, que hay una famosa o conocida mujer que se llama La Chora. Un viaje a Italia, múltiples experiencias internacionales, premios y reconocimientos en nuestro país, dos obras colocadas en el epicentro de San José. Un personaje de la vida costarricense, usted, don Manuel. Sí, el, digamos... ¿Qué más falta o qué sueña Manuel Vargas Murillo? Esa beca, digamos, que tuve del gobierno italiano, fue del gobierno italiano, no fue del gobierno ni del Ministerio de Cultura de este país, no. Fue del gobierno italiano. Ellos estaban, siempre tuvieron una... Pero, y lo voy a decir, porque a mí me da pena y me da mucho coraje que le corten la oportunidad a las nuevas generaciones. Yo apenas salí, o sea, regresando, no era ni un año después, cuando un famoso profesor, que fue profesor de Bellas Artes, no quiero decir el nombre de él, pero ya mucha gente lo sabe. Deberíamos quemarlo en que no salga Centroamérica. Y fue, y se fue a la Embajada de Italia a decir que no dieran, que no otorgaran más becas de escultura, porque lo que iban era a pasear y a hacer fiesta. Cuando yo me di cuenta de eso, a mí me dolió tanto, porque yo digo, bueno, si no es el gobierno italiano que nos da esto, la Embajada de Italia acá, era la que le interesaba y la que promovía eso. No era el Ministerio de Cultura. No era el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país que estaba presente en esto, haciendo ese intercambio cultural. No. Cosa que le correspondía y no lo hacían. Entonces, de ahí hubo un, como que pararon las becas. Después ya yo me pregunté, bueno, ¿qué pasó? ¿No están yendo los jóvenes, las nuevas generaciones? ¿No están yendo a Italia? No, ya esa beca la quitaron, la cerraron. ¿Por qué? Porque un fulano fue a decir que cerraran eso. Y yo me pongo a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este país? ¿Qué injusticia? ¿Qué le importaba a este señor? O sea, ¿por qué atravesarle tan drásticamente? Tan drásticamente. Y le voy a decir una cosa. Ellos que eran profesores de la universidad en Medias Artes, tenían todos los privilegios. Ellos se exponían donde querían, ellos eran los que les compraban obras, ellos eran los que tenían los recursos para ser el artista que sueña ser. Y entonces llegar y cortarle eso. Cuando yo digo, si esto ha sido para mí lo que me ha impulsado, y no solo a mí, antes de que yo fuera, fueron Jorge Jiménez. Entonces, ¿qué le queda pendiente al arte, don Manuel? ¿Ah? ¿Qué le queda pendiente al arte, entonces? ¿Qué le queda pendiente al arte? Le queda muchísimo. Que cambiemos esta mentalidad tan atrofiante, que no abren todas las posibilidades, todos los potenciales. Vea hoy día el ejemplo de lo que estamos con esta pandemia. Estamos sacando el Ministerio de Salud y todas las instituciones que tengan que ver con salud, los talentos que sirvan para buscar una cura. O sea, toda la parte, digamos, en ciencia, medicina, aportando todos los conocimientos y las experiencias para poder sacar adelante esta pandemia. Y yo digo, qué maravilloso, y qué ejemplo más grande, más lindo, se está viviendo desde ese punto de vista. Le están dando participación a todos los profesionales que tengan que ver con este problema que tenemos. Y así serán los profesionales que estén en la parte de economía, que digan cómo vamos a sacar este país adelante. No ocurrencia, desde ningún punto de vista. Pero a mí me corresponde la parte del arte. Y yo digo, qué pasa en este país que no tenemos capacidad para hacerlo surgir. Y pongo de ejemplo a Jorge Jiménez. Jorge Jiménez nos vino a dar un ejemplo hace menos de un año, donde montó una exposición de primer mundo. De primer mundo. Y no hubo ninguna institución, no hubo el gobierno, nadie, que dijera, vamos a dejar dos, tres horas de este gran escultor para, por lo menos, para tener en principio algo de esto. Y no tuvieron la capacidad porque decían que es un gasto. Dios mío, aquí en este país se sabe cómo se gasta la plata, cómo se bota la plata, no cómo se invierte. En arte es para invertir, para hacer que el arte cumpla esa gran misión, ese gran sueño. El arte, el arte, solo el arte nos hace felices. Me quiero quedar con esa frase suya, celebre, acá en Que No Salga de Centroamérica. Muchas gracias por recibirnos en su casa, Manuel. Con mucho gusto.